Se me queda un tiro, le tiro un misil, le da un poste, le tiro otro, le da otra cosa. ¡Pos mío! Güey, ese duro viste yo tirando la cara para dentro de la ventana, ninguna cayó dentro de la ventana. Tiro una, fallé. La segadora, fallé. Tiro la otra cara, fallé. Ninguna, entró. Anta campeona por un 2013. ¡Ay, Dios mío! Servidor o algo que te utilizamos. YouTube es por área, ¿lo sabías? Sí, pero tal vez por servidores, sí. No, tampoco. Es la puta internet. Somos en el mismo área, ¿lo sabías? Sí. Claro. Sí, este, le dare. Dice que le dé reset. Dice que le dé reset luego, a ver. Alas ten de cosas, no hay que hacer un duro con un cil. Así habla. ¡Ay, pero otra vez temo! ¿Tú tienes más que este modo puesto o qué? No sé, lo saco, lo doy de para atrás. No, no, no. Diga diablo, pero cuanta gente hay aquí metida. Tenemos el control. Atrásenlos. 25.000 cabrones. Nos maté con la granada. ¿Pues qué es eso? UAB aliado arriba, iniciando búsqueda. Vete para el carajo. 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 UAB aliado arriba, iniciando búsqueda. Vete para el carajo. 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 Me la comí Cuando siguen pasando por el lado Ay que opera con el Chewbacca este campero Santo que ratas de mierda Mira me mato Se me pone siempre en el fucking carajo De respawn dios Enemigo en el café Baja confirmada Ya hasta arriba de nuevo el Chewbacca campero Me pone la otra mitad del mapa Muñeta donde estaba El Chewbacca ese que es una rata de dos patas el campero Y yo subí suavecito Suave suavecito Para de ponerme por acá por favor Me desespero de verdad me desespero de este modo Por eso El respawn me cabrona Enemigos loca de la calle principal Yo que subí como Fonsi No hay que seguirlo No hay que hacer el puente Ya lo que es que el campero son Maldita sea Es que están todos en una fila de ratas camperas Hay uno en un techo, otro en otro, un sniper de la punta atrás del mapa. Pero no me dispare, maldita sea la puta madre. Toma, jodio ratón de mierda. Mira que toma. Mierda, mi mapa. No muere, no muere. Ahí me matará. Ojalá yo matara así, de verdad. A mí no puede matar porque se me salvó de la muerte. Pero el mínimo a mí me destroza de medio tiro. Mira que mierda, mi mapa. Decaí a tiro y no lo maté. Qué mierda, mi mapa. Sigo bailando de lado a lado y no lo maté. Granada lanzada. Pero cómo es posible que la puerta lo salve. Cuidado al disparar, detente. Enemigo en la zona de onda. En la zona de onda. Él no se puede ir más para atrás el mapa. Él no se puede ir más para atrás el mapa porque no hay más mapa para irse para atrás. Ay, bendito Dios. Están campeando bien duro. Si ellos de una bala me matan, yo le meto y le siento que le doy las balas. El cabrón Chewbacca ese en el mismo cabrón techo otra vez, mano. Pero qué ratón de mierda. Hija de campearla ahí. Pero de los cojones, que te voy a seguir matando mil veces. Estamos a medio camino. Síganos, vas a confirmar. Enemigo en el hotel. Cojones, hermano. Todos los que hay ahí. Están todos en donde está el de estos de juego. La choquerita, esas mierdas, ahí están. Ay, Dios mío. Qué mal timing siempre, hermano. Pero es porque cuando yo miro para ahí no hay nadie. Pero cuando me doy la cabrona vuelta aparece. Pero qué, ¿saben que estoy mirando para ahí o qué? ¿Cómo saben? Es un adivino. Pero, ¿qué haces? Es un camperísimo. No hablo, mano. No entiendo, ¿qué haces atrás mío? Luis este de mierda. Enemigo en la tienda de Yadda. ¡Campero, machazo! Estos han sido los jugadores más camperos que he visto en este juego hasta ahora. Probablemente son los más ratas que he visto. ¿Qué me va, cabrón? No sabes moverse. Cabrón, no sabes moverse. Cuando se mueven son más mierda. Paquete de ellos de ningún camino. ¡Hala, meto los caminos ahí! Y yo maté a uno nada más. Había un montón allí. Un montón allí. Casi me destroza de medio, tío. Para las personas en el igualdad. Sigue a alguien. Ay, bendito. Si no sale uno, sale el otro del otro lado. Cojones. Enemigo en el café. Ustedes saben dónde es el café. UAB aliado arriba. Iniciando búsqueda. Al black aero de precisión. Al suelo. ¡Ah! ¡Qué enemigos por ahí! ¡Ay, me cayó la mierda encima! Misil de crucero aliado. ¡Maldita maña! UAB aliado arriba. Iniciando búsqueda. ¡Ah! ¡Ah! El tipo casi me mata de un tiro. ¡Por Dios! ¡Enemigo en la trinchera! ¡Enemigos por aquí! Misil de crucero enemigo. Víctor, aliado listo para ofrecer apoyo. Enemigo en la trinchera. ¡Enemigo en la lavandería! ¡Qué pojones, mano! ¡Me mató el sniper de mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! Pero ¿no puede tener más fuerte o qué? ¡Ja! La victoria está cerca. ¡Conténgannos! ¡Enemigo en la lavandería! ¡Sí! ¡Mira ese carajo, pendejo! ¡Mira ese carajo, pendejo! ¡SALTE! 30 segundos Se ha dado por tiempo ¿Dónde está ahora? Mira dónde está el ratón Dios, qué rata, Dios santo Pero qué rata, maldita sea, la madre Tiene como 60.000 Claymon La rata esta de Luis de mierda Qué campero eres, maldita sea Un ratón tu el tu Porque es que tres ratas de suerte Las ratas tienen suerte siempre Lo voy a matar y el cabrón ratón Este tiene una suerte Lo voy a matar Se me queda un tiro, le tiro un misil Le da un poste, le tiro otro y le da otra cosa Dios mío Yo tirando la granada para dentro de la ventana Ninguna cayó dentro de la ventana Tiro una Fallé, la cagadora fallé Tiro la otra granada y fallé, ninguna Tanta campeana para un 2013 Ay Dios mío Vale cabrón Este tipo le puso un techo Fuimos a matarlo por un lado Una bomba, había otra en otro lado Qué suerte, es que tienen una suerte Los ratas en este juego Los ratatatá Los ratas en el Tiro la terrible